En más información, el ministro de Trabajo presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional contra las candidaturas de los alcaldes de Santa Tecla, Roberto Davison y de San Salvador, Ernesto Mason. Castro alega que ambos candidatos no cumplen con los requisitos de honradez notoria. En la medida cautelar que estoy pidiendo, se plantea que si no están inscritos en la papeleta, que de forma inmediata le trasladen al tribunal. Y en caso de haber sido inscrito, se dice que se vuelva a hacer una impresión a tal grado que ya no aparezcan estas dos personas. Los términos de ley todavía están vigentes. La Sala sí estamos en los tiempos prudenciales todavía para poder inhabilitar a cualquier candidato que vaya de cualquier partido político. El funcionario espera que la Sala resuelva bajo el principio de igualdad, tomando en cuenta que suspendió la candidatura de Walter Araujo, quien competía por una curul por nuevas ideas. Gracias. 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 Gracias.